El objetivo de presentar la obra de Acabar con Edi, una obra dirigida por José Luis Arellano frente a la compañía Joven. A mi lado se encuentra David Rodríguez Peralto, el presidente de la Fundación del Teatro Joven. Y es que una obra que se quedó en el limbrote al fallecimiento de Gerardo Vera, quien fue maestro de esta obra, quien falleció en el 2020. Y es un proyecto que refleja la vivencia de Edi, un chico homosexual que sufre discriminación, acoso y rechazo. Es una obra que significa situaciones reales que viven a diario chicos y chicas por el mero hecho de tener una orientación, una identidad sexual que se desmarca dentro de los cánones que nos ofrece esta sociedad. Y es que vivimos en una sociedad que fomenta la intolerancia, la discriminación, ocasionando nuestra expresión, nuestra libre expresión. Y eso no podemos permitirlo. Por eso, desde el área de diversidad, debemos propiciar espacios de sensibilización y reflexión donde podamos visualizar la discriminación y el rechazo. ¿Cómo? Empatizando y respetando la diversidad de que este mundo es de todos. Este teatro, especialmente dirigido a jóvenes de nuestra ciudad, al que mediante la educación y la cultura, se fomente una sociedad abierta, diversa, respetuosa, tolerante y, sobre todo, libre. Porque vive una sociedad que es de todos y de todos y que todos tenemos derecho a ser lo que queramos, como queramos y con quien queramos. Por ello, desde el área de diversidad proponemos este proyecto, esta proyección de este teatro, donde trae un contenido y un mensaje muy igualitario para todos y para todas. Se realizará a lo largo de la mañana en el Teatro Cervantes, en el día 22 de noviembre. Y se realizará mediante dos sesiones y recibiremos la afluencia de muchos menores de nuestra ciudad que existirán y que puedan visualizar acciones de rechazo, de discriminación hacia personas homosexuales. Es lo que hace que desde el área de igualdad y diversidad queramos implicarnos con esta proyección de esta obra de teatro que conjuga muy bien la educación y la cultura. Y que, como veis, la demanda en nuestra localidad es más que patente. Así que esperemos que salga todo como creemos que va a salir, que va a salir perfecto y que el mensaje llegue a nuestros jóvenes. Y que ese mensaje de igualdad y de diversidad haga que podamos vivir una sociedad justa y igualitaria para todos. Gracias. Muchas gracias, concejala. Sí, yo estoy ilusionadísimo, primero por ser de Linares y, segundo, por traer una obra absolutamente esencial para la educación del alumnado de secundaria y de bachillerato. Para acabar con Edi Belguel es una novela escrita por Eduard Louis cuando tenía 19 años. Es un escritor ahora muy famoso en toda Europa, ahora tiene 30 años. Y la escribió cuando tenía 18 y cuenta su vida como adolescente en Alencourt, en un pueblo industrial a unos 200 kilómetros de París. Y es una reflexión sobre la pobreza, sobre la violencia, sobre la masculinidad malentendida, sobre la tolerancia, sobre la vida en diversidad, el acoso. Y fundamentalmente es un canto a cómo la educación nos da la oportunidad a todos de ser iguales. La novela fue versionada para el teatro por Pamela Carter, una dramaturga inglesa, y en vez de hacer una versión de la novela lo que hizo fue hacer un diálogo de dos actores con la novela. Los dos actores hacen de actores, de Edi, del protagonista, de padre de Edi, de madre de Edi, de hermano de Edi. Y todo se convierte en un juego actoral maravilloso, con una dramaturgia increíble, que fue la sensación de la temporada 2018 en Londres, que fue donde la vimos y donde decidimos que teníamos que traerlo para España. No es la primera vez que estamos en Linares, llevamos trayendo las obras de la joven desde hace más de 10 años, prácticamente todas han pasado por aquí. Y ahora hemos hecho un largo paréntesis de las cancelaciones que tuvimos que hacer por el COVID y es la primera vez que volvemos, y por eso estamos tan ilusionados. Como decía la concejala, van a ser dos funciones las que hagamos mañana por la mañana, una a las 10 de la mañana y otra a las 12 y media. Otros años hemos hecho alguna función por la tarde, pero esta vez está la demanda de los jóvenes de secundaria y bachillerato que se ha provocado hoy desde Linares, que van a ser 640 los espectadores que va a haber mañana en el Teatro Cervantes y, lógicamente, los hemos tenido que repartir en dos pases. Son muchos los centros que vienen, vienen el Colegio San Joaquín, los Salesianos, Santa Ingracia, Ciudad Linares, el Cástulo, el Huarte de San Juan, el Fanny Rubio, el Reyes de España, entre otros. Fundamentalmente las profesoras de literatura se han movilizado porque conocen la novela, la mayoría, saben la lección de igualdad que los chicos y las chicas se llevan. Nosotros les mandamos, como siempre, previamente un material pedagógico para que lo trabajen en el aula. De hecho, esta vez, más que desde la clase de literatura lo están trabajando, por ser un tema tan cercano a igualdad, lo han trabajado desde la clase de tutoría o desde la tutoría. Y, bueno, pues ya previamente a las funciones de mañana, las chicas y los chicos vienen con ciertas reflexiones hechas sobre el tema de la obra. Ahora, al terminar cada una de las funciones, hay un coloquio del equipo joven de nuestra fundación con los chavales para que puedan dialogar. Coloquios que son interesantísimos porque los chavales perciben estas situaciones de acoso en la globalidad. No solamente por ser un tema de homofobia, sino que los comentarios que hacen son sobre racismo o sobre simplemente el hecho de ser diferente. Yo no tengo mucho más que decir. Darles las gracias al Ayuntamiento de Linares. Yo creo que es una noticia maravillosa que sean más de 600 chavales los que vengan a ver una obra que, de hecho, los comentarios que nos han hecho el profesor a Nota Ciudades, es que es fantástico llevarse en una hora y media la vivencia que costaría meses poder explicar en clase, fundamentalmente por el impacto emocional que supone para los adolescentes y para los jóvenes el vivir en vivo y en directo una situación en la que se ven completamente reflejados en el espejo del teatro. Yo le quiero dar una vez más las gracias al Ayuntamiento de Linares y volver a deciros que no puedo estar más contento de traer una obra tan importante, de tantísima calidad y tan importante para trabajar la convivencia de los jóvenes a mi ciudad. Así que estoy muy emocionado siempre que vengo aquí. Muchísimas gracias.